Hola, ¿qué tal mis queridos socios? Muy buenas noches. Un placer saludarles, darles la bienvenida el día de hoy y esta noche con un tema súper interesante. Si tú todavía tienes gente que invitaste y no se ha conectado, por favor avísale que ya estamos iniciando porque en verdad no se pueden perder ese entrenamiento que me parece muy valioso. El día que yo lo vi por primera vez, el día que yo leí de qué se trataba, el día que la realidad es que no sabía bien todos los datos que hoy día sé. La realidad es que me fui dando cuenta de lo importante que es que conozcamos de esta información y que sepamos de qué se trata. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez a esta llamada. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Muchísimas gracias por decidir entrar, pero sobre todo lo que buscamos es que te lleves información que te sirva para tu vida, que sea valiosa y créeme que si una persona te invitó el día de hoy, te invitó a escuchar, es porque le pareces una persona importante que considera que debes conocer esta información. Muy buenas noches Sonia, Karina, ¿cómo están? Moto G, ¿cómo estás? Buenas noches. Raúl Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, pues entonces vamos dando inicio. Primero que nada, bueno, me presento. Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora de producto Manatec. Soy la única persona oficialmente dedicada a la capacitación. Y bueno, te quiero platicar un poquito de qué es Manatec. Manatec es una compañía científica que durante casi tres décadas ha estado teniendo intervenciones bastante valiosas a la ciencia, específicamente en un área que se llama la glicobiología. La glicobiología es una rama de la bioquímica que se encarga del estudio general de algo que se llama polisacáridos, que son parte importante de nuestra alimentación y nutrición. Y entonces en estos estudios e investigaciones, Rosalba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En estas investigaciones ha ido desarrollando diferentes formulaciones, las cuales primero que nada se ha basado en la necesidad actual de los individuos. Nosotros tenemos una necesidad muy importante de nutrirnos bien. Evidentemente esto ha sido siempre, todos lo necesitamos, pero el problema más grave surge cuando no estamos obteniendo de nuestra alimentación común y corriente todo aquello que el cuerpo requiere para funcionar de manera óptima. Y es ahí donde pues hay que empezar a buscar alternativas, hay que buscar cómo podemos ayudar al organismo que se mantenga saludable. Carmelita, ¿cómo estás? Reina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y entonces tenemos que buscar alternativas para que nuestro cuerpo se vuelva saludable, para que nuestro cuerpo tenga lo mínimo necesario. Ya ni siquiera estamos hablando de tener cosas extraordinarias y de hablar de tener, bueno, los super nutrientes que nadie más tenga. Estamos hablando de nutrientes que el cuerpo requiere para funcionar bien, para mantenernos en la cantidad mínima sugerida para estar de acuerdo a las necesidades que nuestro organismo vive todos los días. Y es aquí donde nace la investigación de la glicobiología y hoy Manatec es pionero en la ciencia de la gliconutrición. Manatec con una serie de avales científicos, una serie de patentes, una serie de registros, una serie de información que durante estos años nos ha regalado para darnos la certeza de que lo que estamos usando lo estamos usando porque ha pasado por todo el rigor científico necesario para que nos pueda dar la tranquilidad de saber que nos está haciendo bien al cuerpo, pero sobre todo sin efectos secundarios. Estamos hablando de tres décadas ya existentes. O sea, no estamos hablando de una línea improvisada de productos, no estamos hablando de una línea que nació ayer y que estamos apenas probando a ver si funciona, que eso es lo que, la realidad es que mucho de lo que nos enfrentamos en el mercado común y corriente allá afuera es esa, que muchísima gente vende muchas cosas que te dice que es maravilloso y que es una cosa bárbara para el organismo, pero la realidad es que están apenas en pruebas, ni siquiera tienen la certeza de que así es como funciona. Hoy por hoy te podemos dar la garantía de que tienes una compañía totalmente diseñada a la investigación, 144 patentes nos lo avalan, certificaciones por muchas instituciones valiosísimas como la FDA, la GMP, las buenas prácticas de manufactura, certificación Kosher, certificación ISCA, certificación WADA, certificación ALAC, entre muchísimas y las otras, que nos han permitido sin duda darnos una tranquilidad, darnos una tranquilidad en el sentido, perdón, es que está aquí el, como detenido un poco la grabación, no sé por qué. Ya está, ya está, ya volvió. Y entonces, bueno, así es como hoy por hoy hemos sido pioneros en esta ciencia, así también como en tecnologías del cuidado de la piel, tecnologías para el control de peso y talla, si tú estás aquí, a lo mejor estás interesado en conocer más sobre la nutrición integral, los productos especializados para tu cuerpo, donde vas a recibir diferentes nutrientes que son necesarios para nuestro bienestar integral, además de la gliconutrición, que es indispensable, que ahorita voy a platicar la relevancia que tienen el tema que tengo para ustedes el día de hoy. Y bueno, poco a poco así es como esta evolución de Manatec en estos 27 años, casi ya 27 años, pues nos ha permitido a millones de personas recibir los beneficios de la gliconutrición. Hoy por hoy puedo decir que la gente que está conectada aquí o la gente que se está conectando es porque ha visto algún tipo de cambio en su salud, ha notado ese cambio, ha visto ese beneficio y evidentemente ha sido por toda la ciencia que hay detrás. Así es que, bueno, toda esta información que te estoy dando, si tú estás escuchando este video por primera vez, te puedes meter a varios lugares donde puedes confirmarla y puedes revisarla mucho más detenidamente. Uno de ellos es la página científica que se encuentra en www.manatecscience.org. Esta nos va, te va a permitir tener la descarga de los estudios clínicos, las certificaciones, te va a permitir platicar un poco más de la ciencia, de la historia de la compañía, de los objetivos, la misión, la visión, entre muchísimas otras cosas, así como también conocer información precisa de la Fundación M5M, que es esta fundación que está buscando alimentar a más de 5 millones de niños en el mundo que están en problemas de desnutrición o falta de alimento y que cada consumidor que está aquí y que está usando los productos de forma continua está regalando una porción de ese ingreso, de esas compras a estos pequeñitos que están solicitando nuestra ayuda de forma general y así muchas otras cosas más. También puedes meterte a mi canal de YouTube que se llama Doctora Lilibet Paniagua, con muchísimo gusto, ahí vas a poder encontrar muchas de esas conferencias que hemos dado con los distintos temas que abordamos. Todos los lunes estamos aquí a las 8 de la noche y bueno, vamos a comenzar con el tema principal que les tengo el día de hoy y sé que de repente cuando no estamos familiarizados con el término, lo escuchamos por primera vez, muy probablemente no nos haga mucho sentido cuando hablamos de la terapia antiangiogénica y decimos que eso de qué carambas es y a lo mejor hasta podríamos pensar que suena muy rebuscado y decimos, bueno, quién sabe, pero yo sí te invito a que si estás aquí tú escuchándolo, no te quedes con esta información, compártela una vez que termine o bien avísale a la gente que se conecte porque además aquí van a poder hacer algunas preguntas y podemos irlas resolviendo juntos para que tengan esta información que sin duda alguna es valiosísima. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, bienvenidos a todos y comenzamos con la información. Vamos a platicar de esta innovación, de innovación científica y innovación científica, bueno, estamos hablando de que tiene más de 10 años, no es tampoco tan nueva, ¿no? Pero son más de 10 años de investigaciones, de mucha gente que ha estado detrás de los proyectos antiangiogénicos y vamos a hablar un poco de qué se trata y qué significa y qué influencia tiene en nuestra vida y en lo que hacemos todos los días. La terapia antiangiogénica, ¿qué se refiere y qué es lo que hace? Déjenme ver mi chat, recuerden que yo soy aquí, hola, buenas noches, mi Vicky, ¿cómo estás? Marta, ¿cómo estás? Mi Tere Andrade, ¿cómo estás? Moto G8, ¿cómo estás? Ustedes disculpen que de repente interrumpa por saludar, pero me parece importante dar la bienvenida, pero también yo aquí soy la que revisa mensajes, contesta mensajes, admite a las personas, cierra micrófonos, cierra cámaras, da la presentación, la continúa, la narra, entonces hacemos aquí mil cosas al mismo tiempo. Bueno, vamos a platicar un poco de este tema y a mí me gusta iniciar este tema con esta pregunta que dice así, ¿podemos matar de hambre al cáncer? Y bueno, creo que la primera incógnita es, ah, ¿qué el cáncer come? O sea, de entrada, enfocándonos en una realidad de información actual, la realidad es que no sabemos ni qué carambas es. La gran mayoría de la gente únicamente sabe que es una enfermedad y muy grave, muy delicada, que puede causar la muerte. Y en realidad también es cierto que mucha gente que conocemos que ha padecido, lo tiene o sabe que lo tiene, regularmente están tan agobiados que piensan que también es letal, que siempre como la palabra cáncer se traduce en muerte y hoy sabemos que no necesariamente es así. Hay un proceso que hacer, es un protocolo muy complejo, pero bueno, se puede y hay alternativas, pero necesitamos empezar a plantear de qué es. Entonces la pregunta es, ¿el cáncer se puede morir de hambre o se puede matar de hambre? Y como decía, a veces más bien preguntaríamos, ah, pues, ¿qué el cáncer comía? O sea, de entrada yo no sabía que el cáncer comía, ¿no? O sea, podríamos plantearnos ese punto, pero vamos a empezar a explicar de qué se trata y a qué nos referimos con esta pregunta. Bueno, este es un científico, es el doctor William Lee. Él está, o hizo, es el fundador de un instituto, es un instituto de angiogénesis que se encuentra en la ciudad de California, en la Universidad Específica de California. Bueno, él ha sido durante toda su trayectoria investigador sobre el cáncer, ha buscado información con respecto al cáncer y él trabajó muchos años en el Departamento de Cancerología ahí también en California. Entonces, bueno, poco a poco empezó como a buscar otras alternativas. Él realizó una investigación donde muestra cómo puede tratar el cáncer a partir de los nutrientes correctos que propician la inhibición de la angiogénesis, pero hay que entender qué es eso, ¿no? Para poder explicar el proceso. Lo más importante que plantea este hombre es que él estaba realmente muy preocupado porque él notaba que en el tratamiento regularmente se ha tornado muchísimo más agresivo que a veces la misma enfermedad. Y entonces podría llegar a lastimar, deteriorar, fallar a nivel celular muchísimo más grave que lo que mismo estaba produciendo la enfermedad. Obviamente detrás de todo esto hay grandes intereses económicos. Eso no lo podemos descartar, ni lo podemos omitir, ni lo podemos olvidar. Si es real que nuestros científicos, la mayoría de los científicos están comprometidos con buscar alternativas de salud para la población, están comprometidos en su investigación para darnos aportes nuevos a la sociedad, a la humanidad y mejorar nuestras condiciones de vida. Eso es real. Pero también es cierto que hay mucho detrás que se maneja para, pues bueno, de alguna manera evitar, por decirlo de alguna forma, que esos beneficios lleguen a todo el mundo. O que esos beneficios sí existan, pero que sean específicamente en un lugar muy costoso donde quizá no sea accesible para toda la gente. Entonces es ahí donde, bueno, intervienen muchas cosas detrás. Pero vamos a tratar de explicar cuál es el proceso que utiliza este doctor, el doctor William Lee, qué es lo que hace con sus pacientes, cómo él habla de esta técnica, cómo él habla de estas mejorías. Pero seguramente nos hará entender a todos muchas cosas, nos hará entender un general de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que muchas veces no logramos comprender. Primero que nada, inhibidores de la angiogénesis. Ustedes están viendo en este momento una imagen. En esa imagen ustedes están encontrando un, digamos, diferentes caminos que están hechos a partir de venas y arterias. Eso es lo que ustedes pueden ver a simple vista. Es un conjunto de vasos sanguíneos que están evidentemente entrelazados. Algunos atraviesan, algunos van, vienen, algunos tienen ramificaciones. Bueno, déjenme contarles que esta es una visión macroscópica de una parte del cerebro donde se encuentran todos esos vasos sanguíneos. Una parte muy pequeñita del cerebro. Creo que muy probablemente nunca nos hemos sentado a preguntarnos o a tocar un segundo ese tema en nuestra cabeza y pensar, pues, qué es lo que transporta la sangre, ¿no? Y regularmente pensamos que la sangre se transporta por unas mangueras que van por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta las puntas de los pies, que pasan por el corazón, pasan por los pulmones. Y quizá eso ahí alcanzamos a entenderlo. En realidad, por ejemplo, los esquemas, los esquemas comunes de anatomía que nos han mostrado durante toda nuestra vida, pues, simplemente es un cuerpo que tiene unas rayas azules y unas rayas rojas y entonces dicen que es el sistema circulatorio. Y todo se ve tan así, tan exacto, tan normal, tan grande y tan, ¿cómo explicarlo? Tan poco especializado, así es como nos lo han enseñado. Pero la realidad es que no. La realidad es que eso sí, el sistema circulatorio está en todo el cuerpo y sí, son los vasos sanguíneos más grandes los que nos muestran en estas imágenes habitualmente. Pero la realidad es que tenemos vasos sanguíneos hasta en el rincón de tu cuerpo más escondido que tú ni siquiera sabes que está. O sea, es una cosa impresionante en el cerebro, en las manos, los ojos, la nariz, la piel, el corazón, los pulmones, el hígado, el riñón, absolutamente en todo. Y todos estos vasos sanguíneos están conectados entre sí y todos ellos se encargan de transportar la sangre. Pero podríamos hablar de que si tú los conectas uno junto al otro, es decir, así como tú los ves en tu imagen ahorita todos separados, muy probablemente si tú los juntaras en una sola línea recta, podríamos hablar de tener kilómetros y kilómetros y kilómetros de vasos sanguíneos únicamente de un solo individuo, de un solo ser. Había unos datos súper interesantes que el doctor William Lee hablaba y explicaba de qué se trataba y decía que podían darle la vuelta al mundo la cantidad de vasos sanguíneos que se pueden encontrar en una sola persona. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que se llaman capilares, que son cosas prácticamente hasta casi invisibles a la vista. O sea, son muy, muy, muy pequeños. Y entonces son kilómetros y kilómetros y kilómetros y tú los tuvieras en una línea recta. Entonces, primero para poder comprender todo lo que es el tema, vamos a explicar qué cosa es la angiogénesis. La angiogénesis habla, bueno, la, 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 el, la, 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 perdón, la contracción de palabras, se me puede hablar del término. Génesis significa inicio, creación. Cuando hablamos de angiogénesis estamos hablando de la creación de vasos sanguíneos. Todo lo que sea con el angiólogo, por ejemplo, es el encargado de revisar la circulación en específico. Entonces, cuando hablamos de la circulación, hablamos de vasos sanguíneos, hablamos de angiogénesis y es la creación de vasos sanguíneos, de conexiones en el sistema circulatorio. Entonces, cuando hablamos de inhibidores, ahorita vamos a explicar de qué se trata. Primero que nada hay que entender que la angiogénesis es un proceso total y absolutamente natural en todos nosotros. Es un proceso que nuestro cuerpo hace a diario, que hace todo el tiempo y que lo hacemos a toda hora. Por ejemplo, el proceso anti, el proceso angiogénico lo hacemos, por ejemplo, cuando te cortas. Te cortas un dedo, empieza a sangrar, se cortaron vasos sanguíneos, probablemente muchísimos capilares, cientos de capilares que tú ni sabes que estaban ahí, se cortaron y entonces se empieza a sangrar. El proceso angiogénico tiene que ver con la reparación de ese vaso sanguíneo y hacer que nuevamente este tenga continuidad para que deje de jugarse la sangre por ese espacio o por esa zona que está interrumpida, la continuidad. Esa es una función que tenemos. Y esto lo hacemos por medio de mensajes específicos. El cuerpo, la sangre, en la sangre, se mandan estos mensajes específicos de reparación. Pero, por ejemplo, durante el embarazo, durante el embarazo, una mujer está haciendo el mayor proceso angiogénico de la vida. Es la creación total y absoluta de millones de vasos sanguíneos para producir y formar a un nuevo ser. Entonces empieza a formar este nuevo ser, este conjunto de células que así comenzaron y se empiezan a formar a partir de miles y miles y miles de vasos sanguíneos que se están conectando entre sí para empezar a irrigar, llenar de sangre todos los espacios específicos del cuerpo. Entonces voy a explicar qué es la angiogénesis, que más o menos ahorita di una explicación, pero vamos a tratar de explicarlo un poco más preciso. Hay un mecanismo uno. Vamos a hablar de dos mecanismos en específico, pero vamos a hablar ahorita de un mecanismo, el primer mecanismo. ¿Qué es? Bueno, es el proceso, la angiogénesis es el proceso natural de producción de vasos sanguíneos. Está controlado por señales químicas en el cuerpo y este dato es bien importante, que no se te olvide. Anótalo si es necesario. Este proceso está controlado, es controlado, debería ser controlado. El proceso natural está controlado por señales químicas en el cuerpo, señales químicas que viajan de tu cerebro, que viajan de la sangre y llegan a todos tus órganos. ¿Por qué me parece muy importante señalar que está controlado? Porque si tú te cortaras y no hubiera control en la producción de nuevos vasos sanguíneos, se formarían miles y miles y miles y después se formarían muchísimos más que ya no necesitas. Ya se repararía y además seguirían produciéndose. Entonces, la normativa se te da un tumor de sangre, ¿no? Entonces, no se pueden producir y producir a libre albedrío, a como ellos se les da la gana. Tienen un proceso exacto y tienen un mecanismo exacto que está dirigido por señalizaciones controladas. Bien, estas señales pueden estimular tanto la reparación de vasos sanguíneos dañados como la formación de vasos sanguíneos nuevos. En el caso, por ejemplo, en las mujeres, otro de los procesos comunes donde se tiene la alta producción de angiogénesis es en los periodos menstruales. Hay una vasodilatación bastante grande en el útero. Obviamente, cuando el óvulo no es fecundado, este baja y una vez que baja y no es fecundado, libera el óvulo en forma de hemorragia, la cual, por supuesto, tiene que ver con toda la vascularidad, todos los vasos sanguíneos que están alrededor del útero y que estos a su vez causan una hemorragia. Bueno, hay muchos procesos en nuestro cuerpo en los que la angiogénesis se usa, sin que tú lo sepas, todos los días ahí está presente dentro de nuestro organismo. Sin que tú lo sepas, tenemos micro rupturas de estos vasos sanguíneos. Se pueden romper en pequeños capilares que tú ni sabes. Por ejemplo, un moretón. Entonces, de repente te sale un moretón porque te diste un golpazo o a lo mejor ni fue tan duro, pero te diste un golpe y no sabes ni siquiera por qué y de repente decimos, oye, es que tengo un moretón aquí. Bueno, esas son rupturas de vasos sanguíneos que además ya fueron reparadas y tú ni te enteraste. Este proceso es natural y así es como funciona. Entonces, bueno, aquí en la imagen que tienen a la derecha están viendo ustedes una imagen igual de toda la cantidad de vasos sanguíneos que puede existir. Y fíjense cómo de una línea de ramificación pueden existir miles. Ustedes observan las puntas. Déjenme ver si tengo aquí mi láser y lo puedo utilizar. Ok. Déjenme. Oigan, no sean malos. Cierren sus micros y cierren sus pantallas, por favor. Cierren sus cámaras. Aquí nosotros no necesitamos tener la cámara abierta. Yo sé que en esta nueva modalidad de clases virtuales de repente están acostumbrados a que en las escuelas sí les están pidiendo las cámaras abiertas aquí. Nosotros no las necesitamos porque a veces hasta el sonido se llega a distorsionar un poco. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí del lado derecho ustedes tienen una imagen y en esta imagen... Ay, me perdió mi láser otra vez. No, pues no. No me dejó. Ok. Aquí. Del lado derecho ustedes van a encontrar que tenemos como una ramificación y esa ramificación sale, tiene dos líneas, tiene dos líneas aquí y como estas están pero súper, súper, súper así llenas, 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 llenas de vasitos sanguíneos que cada vez son más delgados, más delgados, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Ustedes llegan a lugares de tu cuerpo que tú ni te enteras. La verdad es que tú ni sabes. Cierrenme sus cámaras, por favor, mis niños. A ver si puedo aquí cerrar. Ok. Vámonos a la siguiente explicación con respecto al mismo mecanismo. Existen otras señales químicas llamadas inhibidores de la angiogénesis que interfieren con la formación de vasos sanguíneos erróneos. Así que los vasos sanguíneos se forman solamente cuando y dónde son necesarios. Es decir, tenemos quien estimula la formación, que es la primera parte del mecanismo, quien dice, ok, aquí nos cortamos, hay que reparar. Tenemos que darle continuidad a estos que se rompieron o tenemos un nuevo ser, está creándose un bebé. Entonces hay que darle suministro de sangre, hay que conectarlo de vasos sanguíneos o estamos en un periodo menstrual, necesitamos llenar de sangre esa zona y intentamos repararlos o se cortó la mano y hay que cicatrizar. Perfecto. Pero existen los inhibidores. Los inhibidores son justamente las señales controladas que te van a decir, no, no, stop. Ya logramos el objetivo que era reparar la cortada. Ya logramos el objetivo que fue la formación del nuevo ser completo. Ya están los vasos sanguíneos completos del bebé. Ahora solamente necesitamos enviar la sangre. Ok. Entonces esas señalizaciones son muy importantes. Por eso entendemos, digamos, que en el cuerpo es perfecto, porque este está formándolo de forma correcta y está también al mismo tiempo llevando los bloqueadores que son los que van a decir, no, ya hasta aquí fue suficiente, ya no necesitamos más. Ok. Vámonos a la siguiente imagen. Mis niños, cierren sus cámaras, por favor. Déjenme intentar cerrárselas yo porque... Cierren sus cámaras, por favor, mis niños. Yo no necesito que tengan sus cámaras abiertas y esos son distractores regularmente. Nos ha tocado ver aquí cada cosa. Les traten de cerrarlas, por favor. Bien. Vámonos al mecanismo 2. Ese que acabamos de explicar es el mecanismo 1. Súper sencillo. Es decir, hay algo que produce, que genera, que se formen los vasos sanguíneos y hay otro que inhibe que se formen esos vasos sanguíneos. Eso sería así como el completo. Déjenme ver por qué me sigue apareciendo aquí como si tuviéramos las cámaras abiertas. Ok. Bueno, no sé si haya cámaras abiertas, pero bueno, aquí está. Ojalá que no, pero cierren así es posible. Vámonos al mecanismo 2. ¿Qué es la...? Perdón, es que están llegando mensajes. Se corta la voz. Que apague su audio también porque se escucha. Ok. Déjenme ir cerrando yo de todos modos su... O sea, yo que puedo cerrarlo, nada más que evidentemente me quita tiempo. Porque si yo estoy cerrando, tengo que distraer un poco para poder seguir. Pero bueno, vamos a procurar seguir con eso. Ahora, ¿cuál es el mecanismo 2? Algo que se llama la angiogénesis tumoral. ¿Qué significa eso? Bueno, consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de señalizaciones de células tumorales. Vamos a tratar de explicar eso un poco más simple. Por ejemplo, vamos a ver. En tu lado derecho tienes una imagen. En esa imagen de tu lado derecho... Familia Ruiz, les encargo muchísimo que no me vuelvan a abrir los micrófonos. No, yo lo cierro, pero ustedes lo abren y ese sonido se llega a escuchar y se queda grabado. Entonces, vayan, no abran sus micrófonos, por favor. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, mira, tú en tu imagen puedes ver que tenemos un conjunto de células. Esas son un conjunto de células de color rosita. Y que en medio tienen unas células de color rojas o más intensas, de color más intenso. Bueno, esas células son células normales. Esas que parecen como huevitos estrellados, pero rositas. Esas son células normales. Tenemos una parte que se llaman células tumorales. Esas células tumorales son... A ver, déjenme ver. Familia Ruiz, otra vez. Tenemos el micro abierto. Por favor, no me lo abran. Así está como el nombre, Familia Ruiz. Y se escucha el sonido que tienen allá. No me abran el micrófono, por favor. Esas células normales, si tuvieran la necesidad de generar nuevos vasos sanguíneos, mandarían las señalizaciones y el cuerpo tendría que reparar. Pero resulta que esto que se llama geogénesis tumoral, es cuando las células tumorales... Vamos a establecer que son las células tumorales. Son todas aquellas células que se producen en nuestro cuerpo y que pueden generarse, como el nombre lo dice, tumores y que estas pueden proliferarse, crecer y generar tumores que podrían ser peligrosos. Todos las tenemos, pero depende mucho de la comunicación de nuestro cuerpo, de la comunicación celular. En la medida en que la comunicación celular, en la medida en que la nutrición esté completa, es menos probable que las células tumorales se formen. Y entonces, estas existen ahí y pueden existir muchísimo tiempo, pero llega un momento en que estas células tumorales de repente dicen, oye, ¿ya notaste que las otras células mandan mensajitos y en cuanto lo piden les mandan sangre? A nosotras no. A nosotras nadie nos manda sangre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces hay que mandar el mensajito a nosotras también. Y entonces, las células tumorales comienzan a mandar señalizaciones también para pedir suministro de sangre. Esto puede pasar semanas, días o incluso años. O sea, podría ser no necesariamente pronto. Estas señalizaciones son, digamos, no falsas, porque sí están haciendo una señalización, pero muy probablemente es una señalización mal codificada, mal codificada, que tiene que ver con la falta de comunicación celular. O sea, estas células no tienen, no deberían tener acceso a este proceso. No deberían, no es parte de lo que deberían tener. Sin embargo, sí lo tienen, sí lo hacen y evidentemente, pues están causando problemas severos. Entonces, tratando de explicar un poco cómo funciona este proceso, pues es de la siguiente manera, ¿no? En esta imagen que tú estás viendo, tienes como una bolita o un, no sé, una bolita de color amarilla, ¿no? Un algodoncito ahí de color amarillo. Bueno, eso es lo equivalente a un tumor. Ese tumor está pequeñito. Podría ser, incluso dice el doctor William Lee, ese tumor podría estar del tamaño de la punta de una pluma, de la punta de un bolígrafo. Ese tamaño podría tener en ese momento ese tumor. Ese tumor se da cuenta de que las demás células sanas piden que les den sangre cuando hace falta. Y esas células están nutriendo esa sangre, de los nutrientes que tienen. Entonces, inmediatamente el tumor dice, ok, les está pidiendo sangre, nosotros también queremos sangre, nosotros también nos queremos nutrir. Y empiezan a mandar las señalizaciones, son esas perlitas de color verde que ustedes están viendo. Obviamente eso que ustedes ven rojo grandote es un vaso sanguíneo, es donde circula la sangre. Empiezan a mandar esos mensajes. Y en algún momento, insisto, esto puede ser en cuestión de días, semanas, meses o años, hasta que las células insanas comienzan a encontrar cuáles son los mejores recursos. Porque además se ha dicho muchísimo al respecto que las células cancerosas son inteligentes, pero son inteligentemente malas. O sea, saben lo que están haciendo y saben que están haciéndolo mal, pero no les importa. Entonces, una vez que estas señalizaciones van al torrente sanguíneo, llega un momento en que el sistema falla, el sistema colapsa por falta de comunicación. Y entonces, el sistema circulatorio se ve vulnerado en su logística, en su seguridad. Y entonces, se conectan al tumor. Empiezan a suministrarle sangre. Dicen, ok, aquí tenemos una formación de nuevas células. No nos habíamos dado cuenta. Bueno, pues hay que darle de comer. Hay que conectar. Y si ustedes ven en la segunda fase, ya está conectado el vaso sanguíneo al tumor. Y obviamente, entre más sangre tiene, pues más grande es, más se nutre. Y entonces, se empieza a solicitar mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de nutrientes. Y empieza a exigirle a tu cuerpo que se los mande. Y después podemos encontrar, dice, son células malévolas, total y absolutamente, total. Hay libros completos, completos que hablan totalmente de cómo es que las células son maliciosas. En verdad encuentran la forma de sabotear el sistema de una forma impresionante. Pero si ustedes observan bien en la última imagen, digamos, en la última fase, no solamente el tumor ya creció, no solamente está conectadísimo de vasos sanguíneos, sino que además alrededor hay pequeños tumorcitos. Y por el mismo torrente sanguíneo están viajando algunas células parecidas, que son células insanas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que este tumor ya decidió no quedarse ahí y decidió que va a empezar a viajar a otro lugar. Y entonces mandó a células insanas a otra parte del cuerpo por el mismo torrente sanguíneo. Entonces, de alguna forma es lo que conocemos como metástasis, ese tumor que comenzó en el hígado, después ya está en los pulmones, después está en los huesos, después está, bueno, en sin fin de lugares. Y así llega el momento en que, bueno, definitivamente hay que empezar a atender este tema. Ahora, ¿qué dice el doctor William Lee al respecto? Dice aquí, justamente le hablaba eso. Hablaba de, déjenme quitar aquí mi pantalla, y hablaba justamente de eso. ¿Por qué es importante la angiogénesis cuando se trata de cáncer? Bueno, por la siguiente razón. El cáncer, primero, el número uno, hay un crecimiento de la diseminación del cáncer. Obviamente estoy hablando de lo que ya expliqué en la imagen. Esto es solamente como los pasos. O sea, hay un crecimiento, hay unas células cancerosas que existen ahí. Bueno, esta, trae tres pales, dos, las, 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 las. Pero déjenme poner mute, ¿por qué? Pero trae dos, las, 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 las. Tienes los ciclos, por favor, mis niños. Ahí está, ya. Lo que me parece bien curioso es que regularmente quien abre el micrófono, este, y les decimos que lo cierren. ¿Qué está escuchando? O sea, ni siquiera está al pendiente, es bien extraño, pero bueno, vamos a esperar a que, ya, parece que ya lo cerré, espero que no los vuelvan a abrir. Ok, entonces, una vez que ya se reconoce el tumor, a esas señalizaciones químicas que estimulan la angiogénesis, los nuevos vasos sanguíneos resultan alimentar a los tumores en crecimiento con oxígeno y con nutrientes, y esto se puede formar en una metástasis, que fue básicamente lo que explicamos. Esta imagen ya se las había enseñado hace algún tiempo, vale muchísimo la pena. Si quieres sacarle una fotito, hazlo. La verdad es que eso es una representación gráfica de cómo un tumor se empieza a envolver en el torrente sanguíneo, cómo empieza a exigirle al cuerpo que le mande más vasos sanguíneos. Y si te das cuenta, ese conjunto de células que están ahí, que son células malignas, están, están, ¿cómo me explico? Están envueltas, o sea, se envuelven hasta el último rincón, hasta ahí exigen la sangre. O sea, tú ves un montón de células así alrededor, como un racinito de uvas, pero no sabemos en realidad adentro cuántas hay y cómo están. Pero tampoco hemos visto en realidad, bueno, obviamente en esta imagen no, pero sí se sabe, cómo por dentro están conectadísimas. Entonces, aquí viene un punto y un planteamiento que seguramente muchos de ustedes se preguntarán. Bueno, entonces quiere decir que si un tumor se alimenta de lo que como, si yo estoy bien nutrido, entonces el tumor se va a alimentar de mis super nutrientes. Y esto, ¿por qué lo platico? Porque a mucha gente que ha tenido cáncer, que tiene cáncer, en los tratamientos que se les da, regularmente la mayoría de sus médicos tratantes les dicen, pero no tomes nada, no tomes vitaminas, no tomes suplementos, no tomes absolutamente nada, porque entonces vas a alimentar al cáncer. Y entonces, ¿qué sucede en este punto? Que llega el momento en que muchísima gente que podría tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida e incluso salir de la enfermedad, no lo logra hacer o la pasa muy mal porque hizo caso a esta indicación. Y que no estoy diciendo que esté mal, porque evidentemente los médicos tienen que cuidar lo que sus pacientes consumen. Y muchas veces sí están expuestos a consumir muchas cosas que no son saludables y que son falsas. Yo puedo entender muy bien esta postura, pero justamente el doctor William Lee echa por tierra esta teoría o esta indicación y entonces explica qué es lo que se tiene que hacer. Yo no estoy en cuenta de que un médico les diga, no, no tomes nada. Lo que sí creo que deberían hacer es a lo mejor sí documentarse un poco más del otro lado, y decir, ok, sí es verdad, no, esto no es lo mejor, o sí efectivamente se puede. Pero bueno, a lo que voy es el siguiente punto. Ay, aquí voy. Dice aquí, tratamientos usuales contra el cáncer, bueno, es la quimioterapia, la radioterapia, ambas en algunos casos, la cirugía en algunos casos. Pero según la investigación del doctor Lee, el 40% de los pacientes tratados por cáncer mueren por el tratamiento y no por la enfermedad. Entonces, la estadística es muy grave, es muy grave, porque imagínate que de 10 enfermos, 4 se mueren por el tratamiento y no por el cáncer. Que a lo mejor si no hubieran hecho tratamiento y hubieran utilizado otra cosa, a lo mejor no se mueren. O sea, el número es muy alto. Si a lo mejor fuera uno, o sea, si fuera uno entre 100, o sea, a lo mejor diríamos, sí, sí vale la pena. Pero estamos hablando que es 4 de cada 10. Es una estadística muy alta. Obviamente, esto estoy basándolo totalmente en la investigación que hizo el doctor Lee en la Universidad de California, en el Instituto Antianqueogénico. Esta información de él. Usted lo puede encontrar en YouTube, lo puede encontrar en Facebook, lo puede encontrar en Internet, en páginas oficiales, donde manda todos los protocolos de cómo hace las investigaciones. Ahora bien, vamos al otro lado. Ya explicamos el inicio, ya explicamos qué es la angiogénesis, ya explicamos para qué nos sirve, ya explicamos para qué funciona que las células manden esas señalizaciones para el suministro de sangre. Ya explicamos cómo estas células se pueden incluso nutrir de lo que comemos. Pero ojo con esto, ¿eh? Fíjense bien el punto que quiero llegar en este sentido. Efectivamente dice que el cáncer se nutre de lo que comemos. Ojo, el cáncer se nutre de lo que comemos. Esto no significa que se nutra de los nutrientes que yo como. Significa que se nutre de lo que yo introduzco a mi cuerpo. Y muy probablemente lo que yo introduzco a mi cuerpo es basura. Y de eso se está alimentando. O sea, a veces hemos malentendido este concepto y entonces entendemos que el tener nutrientes va a nutrir al tumor no necesariamente. Muy probablemente mi tumor se va o el tumor se va a alimentar de ácidos, se va a alimentar de toxinas, se va a alimentar de lácteos, se va a alimentar de azúcar, se va a alimentar de la basura que sacan mis otras células. O sea, es entender, sí, efectivamente el tumor sí come, y sí se nutre, y sí solicita alimento, pero no necesariamente el de las células sanas, ¿eh? Porque recuerda que es una célula mutada, es una célula que ya aprendió a sobrevivir hasta sin oxígeno, ya aprendió a vivir con lo que puede, literalmente así, peleando, matando, agarrando lo que se puede, matando a células sanas, comiendo de la basura que hay. Y depende mucho de la basura que yo le introduzco a mi cuerpo para que esta se nutra bien o esta coma bien. Entonces, ¿cómo funcionan los inhibidores del angiogénesis? Bueno, ahí va. Retomamos otra vez el mismo punto anterior. Tenemos un montón de células cancerosas, pero el doctor William Lee dice que estas células cancerosas pueden estar en tu cuerpo durante años e incluso toda la vida, si estas además las producimos nosotros a diario. Pueden estar ahí siempre. Sin embargo, mientras no se conecten al suministro de sangre, estas no van a ser peligrosas. Ahí van a estar. El tema es que siempre que estén es un riesgo, ¿no? Pero mientras estas no se conecten al suministro de sangre, estas no son peligrosas. Bien, una vez que ya está esta célula ahí, decide reproducirse y tener células hijas. Y estas células hijas también están insanas. Y llega el momento en que se convierten ya en un tumor pequeñito, pues un tumor. Y entonces, después empiezan a encontrar que pueden mandar estas señalizaciones. Y entonces, mandan las señalizaciones de que necesitan el suministro de sangre. Estas empiezan a envolver de nuevos capilares. Estas, evidentemente, van a estimular el crecimiento y la nutrición del tumor. El tumor empieza a crecer. Y después, hasta ahí, es lo mismo que ya explicamos. ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores, ¿te acuerdas que te dije que si te cortabas la mano y te empezaban a reparar tus vasos aguíneos gracias a los estimulantes? Pero también había una cosa que eran los inhibidores y que eran los que bloqueaban y decían, no, ya no, ya no necesitamos más. Bueno, el Dr. William B. dice, ¿qué pasaría si en lugar de, o sea, si en esos nutrientes que tienes en tu cuerpo, en esa sangre fueran los inhibidores? Entonces, en ese momento, estos iban a lograr encontrar que el tumor no era parte del cuerpo, no es algo sano y van a bloquear el suministro de sangre. Y entonces, en automático, el tumor empieza a reducirse. Es la última imagen, la imagen número cuatro. El bloqueo de la circulación mata al tumor por la falta de oxígeno y de nutrientes. Y llega el momento en que este ya no consume nada. Al no tener nada, pues evidentemente se muere. Básicamente se requiere que se unan moléculas de señalización, tal como el factor de crecimiento endotelial vascular, a la pared de la célula y no la deje reproducirse. Este es un tema más específico que el doctor explica cómo es que funciona. Los inhibidores de la angiogénesis son sustancias especiales para combatir el cáncer porque tienden a inhibir el crecimiento de los vasos sanguíneos en vez de células tumorales. Y aquí es la clave de por qué esta es una gran opción en el caso del cáncer, muchísimo más que la misma quimio y radioterapia. ¿A qué se refiere con esto? Porque dice que los inhibidores actúan sobre el vaso sanguíneo que alimenta al tumor, no sobre las células. ¿Qué hace la quimio y la radio? Actúa destruyendo todas las células hasta que estas sean saludables, sean sanas o insanas. No selecciona, regularmente es masivo. Claro, hoy por hoy se están buscando cada día más opciones, se está buscando que sea mucho más selectivo, pero en el proceso es inevitable, siempre se va a dañar, se va a lastimar el cuerpo, se van a dañar los órganos, se van a destruir células sanas. Y entonces, obviamente él habla de la ventaja de este proceso a partir de matar o destruir la conexión de vasos sanguíneos en lugar de matar a las células. Y bueno, ahora, ¿en dónde entra este proceso? Dice, ok, ya entendí eso, ya entendí que ese proceso es así, ahora cómo genero yo mi proceso o cómo hacemos este asunto. Bueno, ¿dónde encontramos estos inhibidores? En la comida, en la alimentación. Justamente en la alimentación podemos encontrar los mismos inhibidores. Recuerda que gran parte de lo que tu cuerpo consume o de lo que le da de comer a esas células cancerosas es basura, no son nutrientes. O sea, esas células cancerosas no se alimentan de calcio, no se alimentan de vitamina B3, no se alimentan de proteínas, se alimentan de desechos, se alimentan de basura, se alimentan de azúcar, se alimentan de ácido, o se alimentan de todo lo que tu cuerpo ya no requiere. Déjenme cerrar el micrófono. A ver, déjenme cerrar otra vez los micrófonos. Parece que ya no me los abran, porfa. ¿Podemos matar de hambre al cáncer? Sí. ¿Y con qué? Con los alimentos. Entonces, quiero mostrar lo que tienen ustedes en la imagen de la derecha, que se ve así como un círculo del aro. Y quien no ha visto el aro, veanla. Es una gran película de terror. Bueno, justamente lo que explica es, en la primera imagen, es un tumor que está lleno, lleno de vasos sanguíneos. Todo eso que se ve a su alrededor como pequeñas vellosidades en tono blanco, son miles y miles de vasos sanguíneos que están conectando a ese tumor y que le están dando suministro de sangre. En la imagen 2, se les colocó el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante que viene en las uvas, en la uva roja específicamente. Y se da el resveratrol y en cuestión de minutos se corta el suministro y se reduce prácticamente a menos de la mitad el suministro de sangre. Entonces, él explica cómo sí es posible que con la misma alimentación mandemos estos inhibidores para que tu mismo cuerpo deje de alimentar a las células malignas y obviamente hacer que estas crezcan. Entonces, él menciona algunos de los alimentos en general que tú puedes encontrar. Hay una lista incluso un poco más larga que él tiene en su página. Esto es como lo que más accesible pude encontrar y que me parece que lo podemos tener todos al alcance. El té verde. Bueno, Manatec tiene té verde en varios productos, pero lo tenemos específicamente aquí en México, en el Manatí. Y lo tenemos en el café. Tenemos el café americano. Ahí tenemos el té verde. Las fresas, moras y arándanos y frambuesas, que estamos hablando de frutos rojos, específicamente frutos rojos. Nosotros tenemos en México grandes productos hechos a base de estos antioxidantes que son el Ambrotausa O, tenemos Nutriverus, tenemos Fitomatrix, tenemos Manashake y estos productos contienen efectivamente los nutrientes de las fresas, moras, arándanos y frambuesas. Tenemos naranjas. Bueno, las uvas rojas también entran en estos frutos rojos. Tenemos naranjas, limones, que están prácticamente, su función es la vitamina C. De hecho, el día de hoy les acabo de mandar un documento que el doctor Nugent escribió con respecto a la necesidad de la vitamina C. Lo mandé por WhatsApp a muchos grupos. Evidentemente, seguramente, todos los que están escuchando, más bien, no todos los que están escuchando lo habrán recibido. Acérquense a su patrocinador. Seguramente su líder lo tendrá. Yo lo envié a varios grupos para que lo pudieran recibir y lo pudieran tener. Pídanselos porque está súper interesante. Son dos hojitas, tres hojitas más o menos, que hablan de la importancia de la vitamina C y, bueno, como antioxidante, como formador de colágeno, como muchas funciones. Bájenlo con su grupo. No se lo queden. O sea, sáquenle, imprímalo y enséñenlo o mándenlo por Messenger, WhatsApp, lo que quieran, envíenlo a la gente. Naranja y limones lo podemos encontrar justamente en el Manatí también. Y lo podemos encontrar en Trucí. Tenemos una concentración bastante buena de vitamina C. Tenemos manzanas y piñas. Las manzanas y piñas lo encontramos en un productazo que se llama Fitaloe. Fitaloe y Fitomatrix. Ahí podemos encontrar las ventajas de los limones y las manzanas. Las piñas también lo tenemos en Fitaloe. Piña como tal la tenemos en Fitaloe, en Fitomatrix. Las cerezas entran en el grupo de frutos rojos y lo tenemos en Ambro Pousao, Fitomatrix y Nutriberus. El pomelo, el nabo, vegetales chinos lo tenemos en Fitaloe. Col rizada la tenemos en Manaverse, que ahorita no los tenemos disponibles, pero bueno, próximamente ahí estarán. Los frijoles de soya no los tengo como tal. O sea, sí como tal frijoles de soya, pero tenemos en Plus. Tenemos en Manashe, tenemos las ventajas de la soya. También lo enviaron por correo electrónico de Manatec. Es correcto. Exactamente, Manatec envió el documento del doctor Nujer y ya me han dado mucha información valiosísima. Usted tiene que hacer su catálogo a partir de eso. Utilícelo como fuentes importantes de información por ahora en lo que tenemos otras herramientas. El hongo maitake, que es hermano del hongo shiitake, lo tenemos en el café americano. El regaliz, la cúrcuma, lo tenemos en el maratí. La nuez moscada, esa no la tenemos. La zanahoria, la tenemos en Manashe, en Nutriberus, el Fitomatrix y en Fitaloe. Tomate, el cale, lo tenemos en Nutriberus. Ginseng, aquí en México no, pero tenemos un productazo que se llama Gin Max en Estados Unidos. La lavanda, comestible no, pero la podemos encontrar en los sistemas de aromacología. Calabaza, perejil, ajo, cebolla, que eso más bien son como un montón de condimentos y súper, súper antioxidantes y antibióticos maravillosos. Lo tenemos en Fitaloe. Col de Bruselas, en Fitomatrix. Cebolla y tomate, nuevamente en Fitaloe. Así es que tenemos todos estos nutrientes ya listos para que tu cuerpo los asimile en nuestros productos. Y te voy a enseñar esta imagen, que a mí la verdad me... Ay Dios, ya se me terminó el tiempo, no me importa. Les voy a quitar 10 minutos. Tenemos esta imagen donde a mí me hizo tanto sentido entender cómo es que funciona la industria farmacéutica. Digo, al final lo sabemos, pero a veces es complicado, a veces es complicado entenderlo. Ahí les va. La línea negra que está hasta arriba en la gráfica, ustedes están viendo una gráfica de barras, en la parte superior de forma horizontal está una línea negra. Esa línea negra es el equivalente al vaso sanguíneo. Es lo que es el vaso sanguíneo y cómo se puede inhibir. Todo lo demás de abajo son medicamentos, anticancer, medicamentos comunes y algunos otros factores. Entonces, en el caso de principales de alimentación. Entonces, tenemos en el vaso sanguíneo quienes en la escala aquí nos pusieron de mayor a menor qué cosa es lo que inhibe más el proceso antiangiogénico. Qué cosa, medicamento, medicamento contra cáncer o alimentos. El mejor apoyo para reducir o para generar la terapia antiangiogénica es la vitamina E. Es el mejor apoyo para proteger a esos vasos sanguíneos de esos efectos colaterales que tenemos con las células malignas. En segundo lugar está el captopril. El captopril está de color amarillo. Si ustedes ven en sus acotaciones, dicen que son medicamentos comunes. El captopril es un anti-hipertensivo. Es un medicamento que se utiliza para regular la presión arterial. Y así podemos encontrar todas las líneas. El ledalidomide, que es un medicamento anti cáncer como tal. Es el tercer lugar, ni siquiera es el primero. Pero después encontramos de color rojo todo lo que es alimento. Y está la vitamina E, el chai, el jengibre, la glucosamina, el té verde, la lavanda. Tenemos cítricos, tenemos las uvas, tenemos leguminosas, tenemos la soya, tenemos los extractos de algunos alimentos en general, las uvas, entre muchos otros. Los alimentos son los principales apoyos para mantener esta terapia. Y es una gráfica. Ahí están en azul, son los medicamentos anti cáncer. Y son súper contaditos. Son uno, dos, tres, solamente cuatro. Y medicamentos comunes incluso tienen más efecto en contra del cáncer que los medicamentos anti cáncer. Entonces, nada más para que ustedes se den una idea de que no necesariamente todo lo que se vende es real para el cuerpo y no todo lo que se utiliza para el tratamiento va a ser efectivo. Esto puede de alguna forma modificarse. Pero yo lo que quiero que ustedes tengan claro el día de hoy no es que no hagan un tratamiento médico. Eso sí necesito dejarlo muy claro. No es que no hagas un tratamiento médico. Es que entiendas que muy probablemente si tú lo haces simultáneo vas a tener muchos mejores resultados. ¿Por qué razón? Porque si por un lado una parte grave de la quimio y la radioterapia es la devastación celular, y yo siempre se los he dicho, ¿cómo va a ir un cuerpo a la guerra? ¿Cómo van a ir las células a la guerra sin fusil? O sea, estás tratando de destruir al enemigo que por cierto está dentro de ti, pero tus células están totalmente desarmadas. Y estas células son maliciosas y son inteligentes y son capaces de sobrevivir a cualquier cosa. Entonces, ¿cómo van a lograrlo? Si además lo poquito de nutrición que le puedes dar, te están diciendo que no se la des, porque si no estás también se van a alimentar. No, es que si tienes que nutrirlas, solo tienes que saber cómo, con qué, con qué los vas a nutrir. Y hoy por hoy se nos ha enseñado que no solamente la terapia antiangiogénica funciona en temas de cáncer, tiene que ver con problemas del corazón, con preeclampsia, diabetes, obesidad, artritis, enfermedades crónicas en general, Alzheimer, enfermedades crónico-degenerativas, esclerosis múltiple, fibromialgia, hipertensión. Ahí tenemos muchísimas, cúrcuma justamente, el té manatiza que tiene cúrcuma. Es justamente ahí donde tenemos que empezar a hacer todo este cambio y entender que nuestro cuerpo es susceptible, por supuesto, a todos nuestros agresores del exterior, pero también es muy susceptible a todos los agresores del interior, los que se forman desde dentro. Los que se forman desde dentro por una incapacidad celular de comunicación. Toda célula maligna es una célula que no fue reconocida a tiempo para expulsarla y eso dependió, bueno, eso tuvo que ver totalmente con una ineficiencia en el sistema inmunológico. ¿Por qué estuvo deficiente ese sistema inmunológico? Porque no está bien comunicado. Si el sistema inmunológico está bien comunicado, si el sistema inmunológico está activo, está presa, está en alerta, sería prácticamente imposible que esto pase. Y no, no significa que nunca nadie nos vaya a dar una enfermedad de este tipo. Ojalá si fuera. Pero no, no hay garantía de eso. Porque como lo hemos mencionado, así como el cáncer y muchas otras son enfermedades multifactoriales. Son originadas por muchas cosas. Sin embargo, siempre que puedas reducir factores, tendrás menos posibilidades. Y entonces llegas a una edad donde tus factores cada vez son mayores porque ya la edad es un factor. Y si además de la edad fumas y además bebes y además eres estresado y además comes pésimo y además tienes la genética que te está cargando todo lo que tus anteriores generaciones tuvieron. Y además sabes que tu propensión es a la obesidad y entonces igual no te importa y eres súper obeso. Y además sabes que eres propensado a la diabetes, pero te encanta el refresco. Pero si además te ofrece nutrición y dices, ay, no, yo no creo en esas cosas. Obviamente estás sumando todos estos factores. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a reducir. No hay que llegar al punto de cómo solucionar el problema si mejor previenes y actúas antes de ese momento. Entonces la relación entre angiogénesis y ciertas enfermedades son factores que afectan el potencial biológico. Acuérdense que el potencial biológico es el momento más idóneo, espectacular de salud de un individuo. Su alimentación deficiente, exceso de carnes rojas, grasas, consumo de alcohol, tabaco, falta de antioxidantes, deficiencia de vitaminas y minerales, deficiencia de biomoléculas adecuadas. Son factores en general que pueden estar causando estos problemas. Si a esto le unamos el estrés, las toxinas del medio, la exposición a la radiación, factores genéticos, que básicamente es lo que hablamos ahorita, pues evidentemente para allá es la consecuencia. Hay que suplementarnos bien, hay que regular el sistema hormonal, hay que nutrir nuestro cuerpo de forma óptima, modular el estrés, ejercitarnos y empezar a suplementarnos de forma adecuada. Tenemos apoyos integrales para tu cuerpo. Yo en este caso, basado en la información que dimos el día de hoy, hay suplementos como AO, suplementos como PLUS, suplementos, yo sé que en algún momento me dirá alguno, oye, es que no hay alguno de estos, no te preocupes, va a llegar, pero tú necesitas conocer esta información, necesitas para cuando esté disponible lo tengas. Ambrotous AO, PLUS, Omega 3, los grasos, así los grasos son totalmente antiinflamatorios. Oigan, como dato especial, como dato súper especial, así aquí en privadito con ustedes, parte de los estudios que se han hecho con respecto al COVID y qué personas tienen mayor susceptibilidad a contagio. Ya no estamos hablando de quién es más vulnerable para complicarsele o no, estamos hablando en general de incluso quién es más susceptible a contagio. Son personas que tienen alto consumo de azúcar. Entonces, aguas, tiene una íntima relación con el consumo de azúcar. Incluso hay algunos médicos que en Estados Unidos están haciendo parte de la investigación y protocolos y estaban hablando de que una persona que no come azúcar, pero está usando azúcar refinada, que no consume nada, que no consume ni media cucharadita de azúcar en el café, no consume miel, no consume pan, no consume absolutamente nada de azúcar. Prácticamente su porcentaje de facilidad de contagio es de cero. No se podría contagiar. Ya no digamos que actúe sobre su cuerpo. No se podría contagiar. Entonces, pues además de omitir el azúcar, evitarla por completo, nutrirnos bien, y uno de los productos más idóneos es el omega-3, porque es un desinflamatorio celular. Uno de los problemas más fuertes que están pasando es que hay una gran inflamación celular. Entonces, bueno, preguntan el stevia. El stevia no es azúcar. El stevia es una planta. El problema es que si tú estás consumiendo el stevia de cajita, pues tiene la mitad, tiene el 90% de azúcar y lo demás es stevia. Entonces, aguas con eso. Pero si es la plantita pura, no, el stevia no es azúcar. Y bueno, entonces, estos son algunos de los... Bueno, quería dejarles esta información rápidamente. Entonces, en general, por ejemplo, clorofila es buenísima para estos temas, como el que mencioné, todas las enfermedades congénitas que estamos hablando, o enfermedades crónico-degenerativas. Dice aquí, una persona me dice que el producto le alteró su diabetes. El azúcar es veneno puro. ¿Por qué puro en la vasculitis? Ok. Claro, los doctores muchas veces no conocen la formulación de un producto. Por lo tanto, regularmente es muy fácil para ellos decidir que eso fue. Primero que nada, habría que revisar cuáles son sus niveles de glucosa normalmente. Habría que ver cuál es su alimentación en general. Recuerden que la glucosa está regulada por múltiples factores y puede ser modificada también por ellos. Entonces, desde el estrés, desde un ayuno prolongado, de tomar, si es diabético, desde tomar medicamentos fuera de sus horas. Todos esos son factores que pueden alterarlo. Es muy, muy aventurado decir que fue el producto sin tener ninguna otra información más allá. Yo te puedo decir que puede ser por muchísimas causas. Los productos tienen bajo índice glicémico. Esto significa que no estarán generando que haya disparos de glucosa en el cuerpo. Dice aquí, ¿por qué ocurre la vasculitis? Bueno, la vasculitis es una debilidad de los vasos sanguíneos o algunos se llegan incluso a engrosar y se hacen más gruesas la piel, digamos. El recubrimiento se hace más grueso y eso hace que se haga mucho más angosto el camino de la sangre por donde pasa. Entonces, limita la irrigación de la sangre y pues obviamente los órganos se pueden llegar a dañar. Eso tiene que ver también con un proceso antiangiogénico. Tiene que ver con un... No hay una causa exacta como tal. A veces tiene que ver con desde la alimentación, factores genéticos, factores cotidianos como el cuánto tiempo estén de pie, cómo sea la vida de la persona, qué tan sedentaria puede ser, pero es una inflamación severa. ¿Qué puedes hacer? Dale omega 3. Dale una cantidad importante de omega 3. Eso va a ayudar muchísimo a mejorar la circulación. Dale manaloe, dale manaclorofila y con eso podemos apoyarlo bastante. Ok, vámonos a la siguiente. Bueno, creo que con esta ya estaríamos prácticamente terminando. Tenemos fitaloe. Fitaloe es un gran producto que justamente contiene todos estos beneficios que acabo de mencionar. Ahí está toda la cantidad de frutas y verduras que contiene. Es un producto muy completo. Son frutas, verduras que tienen antioxidantes, que tienen muy alta calidad, ayuda a la función digestiva, ayuda al sistema inmunológico, tiene alguna cantidad de glucosinolatos que son activadores del sistema de defensa. La verdad es que fitaloe creo que es un producto como muy abandonado para muchos y la verdad es que es un productazo que regularmente no le hemos dado la difusión ni la información que la gente requiere para poder utilizarse y enamorarse de él. Y por último, no lo tengo aquí en la imagen, pero el manatí. El manatí también está bastante involucrado en este programa. Sin duda creo que les puede servir muchísimo utilizarlo, conocerlo. Si no lo conoces, además de la maravillosa energía que te va a ofrecer. No, bueno, la verdad es que los alcances que tienen energía en antioxidantes es impresionante. Y bueno, pues nada más ya para terminar, mis niños, con esto estamos terminando. Les dije 10, ya les robé 14, pero bueno, voy a terminar con dos preguntitas. Tengo dos manatís de regalo el día de hoy. Así es que vamos a... Ah, preguntan aquí que cuál es la diferencia del fitaloe y de la O. Ambos son antioxidantes, ambos son primos, hermanos. La verdad es que trabajan muy parecido. Principalmente es del origen de los antioxidantes. El fitaloe viene con una variedad mayor de vegetales y el la O prácticamente está diseñado principalmente con frutos rojos. Ambos son muy buenos. Me gusta a mí mucho más el fitaloe como para atender temas digestivos, antioxidantes e inmunológicos. Y el la O me gusta mucho más dirigido a todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio, piel y bueno, antioxidantes en general. Pero cualquiera de los dos que tú elijas, la verdad es que te vas a llevar un productazo. Entonces, ok, empezamos a sudar, dicen aquí con los regalitos. Bueno, ya saben, pónganseme listos. Pónganseme listos, abusados, escríbanmele rápido, por favor. Lo que sí en este momento ya me dijeron que si alguno de ustedes ya se ganó un premio anteriormente, ya no lo van a dejar que se gane otro. Así es que no podemos dar otro premio más a una persona, a la misma persona. Eso sí, ya me lo pidieron desde el corporativo, entonces pues ni modo, yo tengo que hacer caso. Entonces, bueno, para terminar, rápido, rápido, rápidamente. No se va, le dicen. Oigan, alguien acaba de entrar ahorita, justo a la hora de la rifa, casualmente. Bueno, así, rapidísimo para terminar. Pregunta número uno. Es que estoy pensando, no la he hecho. Pregunta número uno. ¿Cómo se llama el médico? El nombre completo, ¿eh? Que hace la dinámica, sí, ya ya lo contestaron, de la angiogénesis, aquí está. Sí, y la primera en contestar fue, chule, así dice aquí. Se las voy a cambiar, van a ver. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí estaba, aquí estaba. Nunca gano, mil gracias. No se vale, no. Voy a darme premio solo por, bien portadito. Bu, ja, ja. María Ramírez, doctor. Chule, la chule se ganó el premio con el nombre del doctor William Lee. Correctísimo. Mira, ya ves para qué andas diciendo que nunca ganas nada. Hoy te acabas de ganar un manatí. Ponme de qué ciudad eres. Yo sé quién eres, pero ponme de qué ciudad eres y tu nombre completo para poderte regalar este producto, por favor. ¿Cómo se regalan? Ah, bien fácil. Tienes que ir a la Ciudad de México el día que vayas a hacer alguna compra y con esa asistencia ahí tú lo pides, le dices que te lo van a hacer una conferencia conmigo. O bien, si tú estás aquí o haces tu pedido a domicilio, cuando hagas tu pedido les dices que te ganaste ese premio y te lo van a mandar. Yo el día de hoy mando el correo con el nombre de los ganadores. Y número dos, número dos, número dos, con este acabamos y así es, es que pónganse rapidísimo, por favor. Ahí está. Soy del Estado de México, sí, Gaby, eres del Estado de México, acá estás. Perfecto. Número dos, rapidísimo, dime, escríbeme tres de los alimentos que se pueden utilizar en la terapia antangiogénica. Ah, ah, fitalombrotos, cebolla, Karina Reséndiz, cebolla, té verde, fresa, tomate, ahí está, Karina Reséndiz, fue la primerititititititita en darme la información. Me encantan. No, fue Karina, porque arribita me pusieron los productos, fitalombrotosa, omega plus, tramposo, los escriben desde antes y ya nada más le ponen. Pero fue Karina Reséndiz, cebolla, té verde, fresas, tomates y fresas lo volví a poner para que sepan cuáles son. Perfecto, mi querida Karina, escríbeme de qué ciudad eres y nombre completo, por favor. Bueno, ya vi que aquí, ya vi que eres aquí. Ah, 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 Karina, ay, Karina, que ya te ganaste un film. No me digan eso. Karina, si tú ya te ganaste un film, ya no te puedo dar otro regalo. Ay, mi reina, no, no puedo, no puedo. Ya me dijeron que no, me regañaron. Bueno, la segunda persona que me dio té verde, frutos rojos, nuez, moscada, es Yair Vaz. Yair, eres César. Porme tu nombre completo. No, mi querida Karina, quisiera de verdad regalártelo, pero no puedo, preciosa, porque ya te dimos un regalo. Entonces, dice, sí se lo ganó. Yo sé que sí se lo ganó, pero no puedo darlo, no puedo darlo, nada más puedo dar uno. Yair, escríbeme tu nombre completo y de qué ciudad eres, por favor. Ay, mi, no, Karina, ¿qué hago? Siento horrible. Ganó Alberto, a ver, a ver, déjenme ver, yo estoy regresándome aquí a las conversaciones, ¿eh? Es que no, miren, primero tengo, ay, muchachos, tienen todisísima la razón, alguien me puso Gloria, me puso Plus, después Alberto, tienes toda la razón, Alberto me puso té verde, moras, ajo, tomate, pero ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, porque este sí fue error mío, yo vi después a Yair, me mandaron uno que tenía los productos y yo no había visto eso. Alberto, escríbeme, ¿de qué ciudad eres? Escríbeme tu nombre completo y voy a regalar, ni Alberto ni Yair se habían ganado antes nada, entonces Yair también te voy a dar tu tecito, se los voy a dar a los dos, les voy a dar sus tés, y bueno, mi Karina, de verdad preciosa, con el corazón, yo te lo doy, pero no puedo, porque en cuanto tú llames, te van a decir que no, porque ya están registrados, entonces, por favor Alberto, soy de Toluca, nombre completo Alberto, por favor, José Alberto, Romero Álvarez, de Toluca, y Yair, por favor, tu nombre completo, ¿de dónde eres? Ciudad de México, César Yair Vazcanos, perfecto, perfecto, ya están, y mi querida Gaby, así es que bueno muchachos, gracias, las subo a YouTube, cuídense mucho, les mando besote, los quiero, y discúlpenme por el tiempo, que les robé, mi querida Karina, te mando besotes, es perdóname, 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 adiós, cuídense mucho, bye.